¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cuando un corte se me caerá Me voy a dejar Me voy a dejar un poco de ver Si yo no me estoy Me puedo llorar Si suerte es mal Me voy a dejar Si yo no me estoy Me voy a dejar pasar ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Vamos, vamos Me voy a dejar pasar 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 Si suerte es mal Para que se duermen Me voy a dejar pasar Siempre voy a dejar pasar 2 3 4 5 6 7 7 7 9 10 10 10 11 14 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!